hola hola cómo están hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal un día de sol con laura porque recuerden que todos los días pueden estar llenos de salud orden y limpieza en el vídeo del día de hoy quiero que me acompañen a realizarle la organización a mi nevera o a mi refrigerador incluyendo el congelador este no es el primer vídeo que yo hago de este tipo de tema aquí en el canal pero sí espero que sea uno de los definitivos y no es el definitivo en los últimos días yo estuve comprando en las tiendas dollar city yo ya les compartí ese contenido a ustedes si no lo han visto se los voy a dejar por aquí arribita en una y pequeñita que sale o en la cajita de información de unas compras que realicen estas tiendas justamente de cajas canastas contenedores y otras cositas más para encargarme de este espacio de mi cocina pues bien llegó el momento ya mismo me voy a poner manos a la obra está un tanto tarde les voy a decir son las 2 y 45 de la tarde pero es que les voy a confesar acá que no había querido arrancar porque estaba ocupada con otras tareas de los otros canales que tengo aquí en youtube que si no saben cuáles son son do it laura de recetas para la freidora de aire y mundo dollar city que es de recorridos por estas tiendas justamente pero bueno listo ya llena de motivación me voy entonces a poner a organizar mi cocina y ustedes me van a acompañar así pues que vamos manos a la obra con lo primero que yo voy a iniciar esta organización de de mi nevera y congelador será con evacuar todo lo que tengo dentro de él es ideal que este tipo de tareas lo hagamos cuando estemos previos a realizar el mercado afortunadamente mi nevera está llena pero si te digo que es ideal hacerlo cuando ella está vacía y ya estamos a punto de hacer nueva compra pero bueno no nos vamos a lamentar porque es una bendición tener la nevera llena de alimentos sobre todo en esta época voy entonces a sacar absolutamente todo lo que tengo en el congelador porque en un vídeo pasado yo te había mostrado cómo había hecho la organización de este espacio con unos recipientes o canásticas blancas que compré justamente en las tiendas dollar city pero éstas aunque funcionan súper bien son más pequeñas que las últimas que compré así que simplemente voy a intercambiar vas a notar que yo estoy haciendo únicamente organización de este espacio no voy a hacer limpieza o bueno uno que otro toquecito porque yo la nevera la tengo absolutamente limpia entonces por eso solamente vas a ver que voy a reorganizar y disponer las cosas pero te cuento que al momento de limpiarla lo único que yo hago es utilizar un un poco de vinagre también a veces utilizo detergente de platos cuando hay mucha suciedad y también en otras ocasiones utilizo amonio cuaternario el amonio cuaternario lo puedes conseguir también en las tiendas dollar city para las personas que no tienen estas tiendas cerca pueden recurrir a farmacias o droguerías y también en algunos lugares donde vendan implementos médicos y de limpieza una vez entonces ya saqué todo lo del congelador voy a empezar a reorganizarlo en las canastas que son un poco más grandes voy a disponer una para la carne de pollo otra para la carne de cerdo otra para el pescado y una última en la que voy a poner algunos vegetales que congelo o también algunos productos que consigo para hornear en la freidora de aire i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same una vez terminé con el congelador me voy a pasar al refrigerador yo no voy a desconectar la nevera porque no me voy a demorar en esta tarea voy a evacuar simplemente por espacios todo lo que tengo y a medida que lo vaya sacando lo voy a ir organizando en los recipientes y 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 cuando vea alguna suciedad simplemente la voy a limpiar aunque te cuento a mí la nevera me dura muchísimo limpia porque yo utilizo estos tapetes plásticos son unos tapetes que yo consigo también en las tiendas dolar city este puntualmente que es transparente viene en un rollo y yo simplemente lo recorto del tamaño del estante de la nevera estos también los puedes utilizar en cualquier otra área de tu cocina como los gabinetes y cajones de esta manera la nevera dura mucho más limpia porque cuando se hace un reguerito tú simplemente retiras el tapete lo lavas lo secas y lo vuelves a acomodar yo soy de las personas que almacenan los huevos en el refrigerador y te recomiendo hacerlo porque de esta manera no solamente duran más tiempo frescos sino también se protegen más eso sí es importante que no los pongas cerca de alimentos que puedan segregar olores como por ejemplo la cebolla en caso de que la cebolla también la guardes en el refrigerador pero atención que te voy a contar dentro de un ratico algo que descubrí acerca de la cebolla y las papas dentro de la nevera algo muy importante de los huevos es que no los debes lavar porque eso daña una capa protectora que tiene y lo que hace es que se te daña el huevo y pierde un montón de propiedades hace un rato te decía que descubrí algo acerca de las cebollas y las papas dentro de la nevera pues bien resulta que yo siempre las había almacenado ahí y me parecía que funcionaba muy bien nunca tuve ningún daño ni ningún alimento se me contaminó como el olor de la cebolla pues bien imagínate que estuve investigando algo acerca de las acrilamidas justamente para mi otro canal el canal de las recetas en la freidora de aire pues bien las acrilamidas es un producto tóxico que generan los alimentos que son ricos en almidón como por ejemplo las papas cuando tú las almacenas en la nevera ellas se vuelven más propensas a generar acrilamidas al momento de la cocción adicional la papa empieza a perder propiedades y también se vuelve más dulce lo que hace que su sabor se altere en el caso de la cebolla lo que sucede es que éstas generan una toxina que por ejemplo si tú las pones cerca de las papas te van a dañar las papas y a su vez el hecho de tenerlas en humedad dentro de la nevera hace que pierdan un montón de propiedades por eso lo ideal es mantener las papas y la cebolla por fuera del refrigerador y créeme que a partir de este momento así será ya terminando con esta organización lo que haré será desgranar estas arvejas o guisantes porque las necesito para una próxima preparación entonces lo que voy a hacer será retirarlas de la vaina así también voy a optimizar el espacio de almacenamiento en la nevera y las voy a guardar en unas bolsas que compré en las tiendas de uno pero te cuento que estas bolsas también las puedes conseguir en Dollar City aunque difieren un poco y es que éstas que compré en las tiendas de uno tienen una base plana es decir que la bolsa por sí sola se puede parar en cambio las de Dollar City son más como un sobrecito entonces digamos que van a reducir un poquito su capacidad de almacenamiento pero también van a funcionar exactamente igual ahí te dejo ese dato para que las utilices para almacenar en tu nevera y en tu congelador lo que quieras también voy a picar todos estos tallos de apio esta vez conseguí el apio sin hojas la verdad en el supermercado no había con hojas a mí me gusta comprarlo con hojas porque esas las utilizo también para las ensaladas pero bueno no importa voy a lavarlo bien lo voy a cortar en trozos y finalmente lo voy a secar y lo voy a disponer en otra bolsa de almacenamiento de silicona este apio yo lo utilizo para las ensaladas y también para picar en el día a día como snack saludable por ejemplo en este momento me antojé de un poquito entonces lo voy a espolvorear con un poco de tajín tajín es una salsa seca una salsa en polvo a base de chiles, sal y limón que la verdad a mí me encanta y yo sé que mis amigas y mis amigos mexicanos me van a dar la razón y bueno ya con esto vamos a terminar la organización y pronto pronto les voy a mostrar el resultado final bueno les voy a contar para empezar este recorrido por la organización de la nevera cómo fue que quedaron las cosas lo que hice fue que estas últimas cuatro canastas que son las más recientes que compré y son más grandes a las que tenía aquí en el congelador las cambié es decir las pequeñas las traje para acá y las grandes las dejé en el congelador en este espacio me quedó todo lo que son como vegetales, productos para hornear o para preparar en la freidora de aire aquí me quedó el pollo, acá me quedó el pescado y acá me quedó la carne de res y de cerdo y por último en la parte de abajo me quedó el repuesto o lo que tengo de papas preparadas papas ya precocidas para freír y fruta, ahí tengo unas fresas aquí en la puerta únicamente quedaron unas bolsas que yo digamos que guardo, conservo estas son bolsitas de cierre pero no son las reutilizables estas se supone que son descartables pero yo no las desaprovecho en un solo uso sino que las lavo y las almaceno aquí en el congelador acá tengo en una de estas coquitas herméticas tengo cebolla verde picada, esa es la forma en la que yo la conservo acá tengo un pedazo de pimiento morrón que también me gusta mantener uno congelado por acá tengo mantequilla, esta es mantequilla 100% de leche de vaca y por acá tengo unas bolsitas que son de unos gel que son para congelar y en caso de uno tener dolor en alguna parte del cuerpo utilizarla bueno, este es el resultado entonces del congelador, ahora vámonos con el gran cambio que es el de la nevera bueno, en esta parte quedaron las bebidas y eventualmente las cosas que tenga que almacenar de comida ya preparada en esta canasta quedaron algunas conservas como son las aceitunas, tengo jengibre y en este frasquito lo que tengo son pepinillos que estaban en un frasco grande que como ya estaba por terminarse simplemente los cambié de recipiente en esta otra canasta quedaron todos los quesos, tengo el parmesano, el doble crema y en esta bolsita que les mostré hace un rato que son bolsitas de silicona, estas propiamente las compré en tiendas de uno pero en Dollar City venden unas muy parecidas, tengo los quesos que son en lonchitas y en la parte de atrás como alcanzan ahí a percibir, tengo todas las leches, las bolsas de leche porque yo casi no tengo almacenamiento aquí en mi cocina entonces a mí me toca dejarlas en la nevera y allá atrásito creo que están muy bien bueno, en este espacio de acá que también se redujo mucho el almacenamiento les voy a mostrar, quedaron los huevos y en esta otra bandejita quedaron las mermeladas unos tomates secos y la crema de leche y quedó también espacio libre para guardar cualquier otra cosa de comida preparada puse esta canastica que es una canastica colgante esta yo la compré hace muchísimo tiempo en Dollar City a veces las llevan pero también si no la encuentran en esa tienda la pueden conseguir en Home Center la puse acá porque en ella puse las arepas y las tortillas digamos que acá va a quedar las harinas que son más para el desayuno bueno, estas dos canasticas son de las últimas que compré en esta me quedaron las frutas, tengo tomate de árbol y manzanas y en esta otra me quedaron los limones y también un repollo y una cebolla que tengo empezadas y bueno, creo que ahí quedan muy a la mano y están protegidas por el plástico de la bolsa para que no los queme el frío y acá en esta otra les voy a mostrar, miren de esta manera bien cerradita tengo el cilantro esta es la mejor manera en que a mí se me conserva me puede durar perfectamente el mes lo más importante es comprarlo con raíces y mantenerlo perfectamente seco si yo llego a notar que esta bolsa coge humedad inmediatamente saco el cilantro, lo dejo secar y lo cambio de bolsa bueno, en este cajón quedaron algunos vegetales o mejor dicho la mayoría de los vegetales en esta canastica quedaron los tomates y los pimientos morrones acá tengo más tomates, este tomate que es chiquitico que se llama uva y acá tengo zanahorias, remolachas, pepino y un paquetico de frijol verde que este ya sale mañana porque mañana los voy a preparar bien deliciosos bueno, y por aquí en este lado lo que tengo son tres bolsitas de silicona tengo una con los tallitos de apio que les mostré cómo estaba conservando esto los utilizo para ensaladas o para picar por acá tengo un sobradito de lechuga lisa y por acá tengo las arberjas o los guisantes que también desgrané porque eso los voy a utilizar en una preparación próximamente y en este cajón de acá lo que me queda es todo el pan a nosotros nos gusta almacenarlo en la nevera para conservarlo muchísimo mejor bueno, en esta parte de acá de la puerta les voy a mostrar aquí arriba quedaron las mantequillas esta es la mantequilla de vaca que les mostré la mitad yo la meto al congelador y la otra mitad la pongo en uso tengo queso crema y esta otra barrita de mantequilla que esta realmente la utilizo cuando hago tortas para engrasar el molde acá lo que quedaron fueron todas las salsas que son para cocinar la salsa teriyaki tengo barbecue tengo también soya y por último tengo salsa negra ya estas casi están por terminarse pero bueno, ahí hasta que no salga la última gota y en esta otra tengo la salsa de tomate o la ketchup aquí en este otro estante tengo todas las salsas la pasta de tomate tengo por acá salsa de piña salsa de maíz dulce salsa de guacamole por allá hay un gato chismoso por aquí hay esta a ver qué es esta es salsa de queso salsa de chocolate y dulce de leche o arequipe aquí tengo una salsa picante que es la sriracha mostaza de dijon la mayonesa y atrás tengo otro frasco o mejor dicho otra bolsa de mostaza a mí las salsas me duran muchísimo porque a pesar de que ustedes ven aquí muchas nosotros casi no consumimos salsa esto lo compro yo sobre todo para preparaciones en el otro canal y ahí se van quedando eternidades eso sí, vigilante pues de que no se me vaya a vencer ningún producto para no desperdiciar comida bueno, en este otro estante lo que tengo es una botella de vino blanco que la utilizo para cocinar me gusta mucho adobar o condimentar el pollo con ella también a veces me robo una que otra copita para relajarme, digámoslo así y por acá lo que tengo son unas botellitas de otras salsas que utilizo para cocinar tengo salsa curry salsa de aves por aquí tengo salsa china aquí tengo vinagre balsámico por acá tengo un ají que tiene años y sigue súper bien por acá tengo condimentos pasta de tomate pasta de tomate no pasta de pimentón y pasta de cebolla y por acá tengo mis ajos picaditos y finalmente en este estante está el atún que me toca también meterlo a la nevera porque no tengo más espacio y miren por allí miren pues esta belleza ustedes qué están haciendo miren pues aquí yo no sé qué quiere quiere arepa bueno les decía tengo atún tengo salsa boloñesa para pasta tengo fruta de esta fruta cristalizada que es para tortas por acá tengo salsa pesto alcaparras y esto que es una pasta de sésamo o de ajonjolí que utilizo para hacer comida árabe y bueno yo creo que la verdad el resultado se nota la diferencia se nota o si no digan ustedes a ver que esta puerta se viene y se cierra o si no digan ustedes de verdad qué les pareció el resultado para mí es una nevera pinterest bueno ya realmente es muy poquito lo que me falta en la cocina ya de hecho se está oscureciendo aunque son las 5 de la tarde está bajando ya el sol me falta únicamente esperar que se sequen estos recipientes para guardarlos me sobró esta coquita grande de acrílico y me sobraron también estas otras dos pero bueno uno dice que sobrar es un decir porque eso perfectamente yo lo puedo volver a utilizar en la nevera cuando entre nuevo mercado y también estas blanquitas las puedo utilizar para organizar esta zona que eso viene próximamente me voy a terminar de comer mi apio y me voy a despedir de ustedes vamos a ver si es que ya está miren el solecito del atardecer me voy a despedir de ustedes comiéndome este apio para terminar de recoger todas esas carajaditas que quedan por ahí sueltas y ponerme rápidamente a editar este video para que ustedes lo disfruten muy pero muy pronto se me cuidan mucho muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video espero les haya gustado si es así recuerden regalarme un like suscribirse a este canal si es la primera vez que ustedes consumen mi contenido también recuerda compartir comentar y por supuesto estar pendiente de la siguiente entrega nos vemos muy pronto chao y Gracias por ver el video.